que se va a someter a votación a continuación sobre el apoyo a cuantas acciones ciudadanas e institucionales se lleven a cabo en defensa del soterramiento de la vía del tren. Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Antonio Pujante Disman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre apoyo a cuantas acciones ciudadanas e institucionales se lleven a cabo en defensa del soterramiento de la vía del tren. La Asamblea Regional de Murcia, sobre la base de la moción en Pleno número 498, aprobada el 15 de mayo de 2013, y la resolución número 7 del debate general sobre la actuación política del Consejo de Gobierno de junio de 2013, apoya cuantas acciones ciudadanas e institucionales se lleven a cabo en defensa del soterramiento de la vía del tren como solución definitiva a la llegada de la alta velocidad, exigiendo que cualquier estudio u obra que se emprenda en el ámbito ferroviario de la estación Murcia del Carmen esté dirigida al soterramiento de las vías y reclamando la llegada de la alta velocidad soterrada a la estación del Carmen, tal y como contempla el protocolo de 2006 y la redacción del proyecto constructivo del soterramiento. Cartagena, 2 de febrero de 2014. Firmado, Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Puján Tedigman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Sique se somete a votación por asentimiento. Queda aprobada por asentimiento la declaración institucional que ha aprobado en la ley de asentimiento. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.